y gráveme, gráveme, don David. A ver, mientras llega Mario Delgado, porque hoy tenemos entrevista pactada con el presidente nacional de Morena, a ver si llega por ahí el querido Rafael Barajas, el fisgón, el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, con quien también tenemos pactado diálogo sin censura. Debo de poner sobre la mesa, Toño, este video que circula en redes sociales de un profesor de la Universidad Ibero en Puebla, de la Ibero en Puebla, que le grita sus verdades a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que andan promoviendo su libro. Obviamente los asistentes al evento en la universidad le gritan toda clase de injurias, lo atacan a este profesor, pero ya por ahí también encontramos lo que dijo Lorenzo Córdoba en respuesta a este profesor que valientemente se expresa sobre Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, no sería el primer episodio de este tipo que tienen que soportar sus majestades honorables Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ex consejeros del INE. Señores, aquí nunca vamos a estar a favor de una agresión física, pero entiendan que la gente tiene todo el derecho a expresarse y ustedes están cosechando lo que sembraron. Échame el video del profe, mi querido David. Gracias. 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 ¿Qué pensaría Yacuría de este hombre? ¿Sabe qué pensaría Yacuría? Entonces, Lorenzo, el micrófono. Se amparan. Yo sé que no son las formas, pero no van a dar el micrófono. ¿De qué sirve poner en un papelito una pregunta? No, no, a este señor ya me ha escuchado hasta el hartazgo. ¿Por qué no se bajó el sueldo? ¿Por qué no se bajó el sueldo? ¿Por qué no se bajó el sueldo? No nos preguntaron a los profesores. No, 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 no nos preguntaron, no nos preguntaron si queríamos que este señor estuviera aquí. Es racista, clasista, colonialista, y corrupto. Está violando la constitución. No se bajó el 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 sueldo. Se va a retirar con nueve millones de pesos. Se burla de los pueblos originarios diciendo que son como toro sentado. Se siente el llanero solitario. Se siente el llanero solitario. No se me acerque tanto. No se me acerque tanto. Se siente el llanero solitario. Es un señor racista, clasista, y a los profesores de la Ibero no nos preguntaron, no nos consensuaron que no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. No tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. Alguien que se burló de los pueblos originarios. Que se burló de los pueblos originarios. Que se burló una y otra vez de los padres de Ayotzinapa. De los pueblos originarios. Que violó la constitución. Que defendió su dinero. No quiso bajarse el sueldo. Quiere gana casi tres veces más que el presidente de la república. Violando la constitución. Debería estar nueve años como consejero y se aventó once años. Violó fragantemente la constitución. Se siente el llanero solitario. Es racista, racista, colonialista, y corrupto. Ese señor no representa la democracia. Ese señor no tiene autoridad moral para venir a hablar de democracia. Es un insulto para los profesores. Usted tampoco. Y para los alumnos que estamos construyendo una universidad crítica. Bueno, pues ahí está este profesor. ¿Tienes identificado al profesor, Toño? ¿Cómo se llama? Sí, pues lo identifican en medio como Eduardo Sabugal. Eduardo Sabugal. Así lo identifican en los medios de comunicación. Y yo también contigo de acuerdo absolutamente querido Vicente Serrano, querido público consentidor que nos escribe en estos momentos. Algunos nos dicen incluso que este tipo de imágenes les causan satisfacción al escucharlas, al verlas. E insisto, esto no es una agresión violenta ni nada. Es el pueblo encabronado, sí. Claro. Hablando con mucha fuerza, sí, pero hasta ahí. Hasta ahí vamos expresándose libremente y sobre todo haciendo su deber, Vicente. Este es el deber que tenemos todos como ciudadanos, el tener que cuestionar este tipo de personajes, ¿eh? ¿Qué dijo Lorenzo Córdoba? ¿Tenemos también lo que dijo Lorenzo Córdoba sobre esto? A ver, échalo. ¿Qué es la cuestión de la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia democrática? No sé, no sé, si vivimos un episodio que tampoco es nuevo de alguien que cree que ya cumplió los méritos para después el impuesto, porque en una candidatura nos ha pasado muchas veces, lo cual sería hermososo. O, por el contrario, la expresión legítima, corrijo, la expresión de la vida democráticamente, no lo es democrático. Ay, las verborreas de Lorenzo Córdoba. Por cierto, ya regresó a trabajar a la UNAM. No. Ya le están pagando por no trabajar. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué sabes, Toño? Pues yo entiendo que ya le están pagando su salario, pero no va a de ninguna forma a trabajar, no se ha presentado. Haciéndolo informado a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, él ya, ya es nuevamente parte de la UNAM, ya es parte del cuerpo educativo, si se le puede llamar de la UNAM, pero no se ha presentado ni una sola vez a dar clases, punto número uno. Y quiero rápidamente decir que esto que planteaba el profesor tiene mucho sentido, a pesar de la de cómo lo increpaban estas estas señoras, le decían, a ver, dígale esto a Patricia Armendariz, ¿por qué le voy a decir esto a Patricia Armendariz? Si el foro es aquí en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, yo soy profesor en la universidad en Campus Puebla, pues qué chingados voy a ir a ir a yo con Patricia Armendariz voy a cuestionarla, ¿no? También le decía que no tenía por qué bajarse el suerdo porque la ley de austeridad no era retroactiva, no sé qué, no, no es la ley de austeridad, señora, es la constitución mexicana, que desde siempre ha dicho que nadie puede ganar más que el presidente. Déjame, déjame saludar.